Economía hoy, democratizando la educación financiera. La negociación, esa orden se dio prácticamente inmediatamente que se recibe el informe de la intervención por 15 días. ¿Esto por qué? A efecto de que los tenedores de esos bonos puedan recibir la información completa y darle un compás de espera antes de que esos valores vuelvan a la bolsa a intermediarse. Entonces, en este momento esos valores están suspendidos de cotización en la bolsa durante 15 días y estaremos esperando cómo va evolucionando el tema de la intervención, a ver si es necesario tomar alguna medida adicional. En segundo lugar, pues se le da también instrucciones a los puestos de bolsa y a los custodios de esos títulos a efecto de que tengan esa información y la puedan diseminar entre sus clientes que tienen ese tipo de instrumentos. La normativa nuestra de Costa Rica ha dado un salto cualitativo en los últimos años y allí tenemos estos dos pilares, lo que es el gobierno corporativo, la calidad de gestión, los controles internos y la capitalización de las entidades. Si un buen gobierno no hay capital que rinda, no hay capital que sea suficiente. Entonces, ahí los esfuerzos de las superintendencias también están en fortalecer esos gobiernos corporativos, en generar normativa de idoneidad, en generar normativa de control interno y normativa de gobernanza corporativa adecuada. Esto es relevante porque, al final de cuentas, el último responsable de lo que va sucediendo en una compañía es la misma junta directiva. Esas juntas directivas tienen que ser cada vez más robustas y más fuertes. Ante situaciones como las que señalaba Doña Rocío, de mala calidad de información, entorpecimiento de la supervisión, de ocultamiento de información, en realidad los sistemas de supervisión lo que tienen que hacer es actuar firmemente como se está actuando en este momento y como el CONACIF, señalado Doña Laura, ha dado el paso y en eso tienen que tener la seguridad de que la superintendencia, las cuatro, estamos en ese mismo derrotero. En el caso de los inversionistas expuestos acá, sobre todo son personas jurídicas, hay apenas de reporte que tengo ocho personas físicas que tienen inversiones directamente en estos activos que están circulando en bolsa, que están autorizados por oferta pública en bolsa. ¿Perdón? Jurídicos, sí, hay entidades jurídicas, hay varias. Tener que contártelos. Le damos el detalle ahora más. Pero en el término de su pregunta es que el de seguro depósito está diseñado para ahorrantes y sobre todo para ahorrantes pequeños. En este caso son solamente ocho personas físicas las que hay en la custodia de estos. Entonces es absolutamente marginal del total de inversionistas que pudieran estar allí. Son seguramente un poco más sofisticados porque para estar en bolsa pues hay que pagar custodia, hay que hacer una serie de inversiones adicionales. A ver, en el caso de la intervención se da, pues es una entidad regulada por su jefe y se da por la situación específica de la entidad financiera de ese fin. Esta financiera es parte de un conglomerado, como señala, con un grupo financiero, como señalaba doña Rocío, donde hay otras empresas. Las otras empresas no tienen la situación de fragilidad financiera y de comportamiento ante el regulador, el supervisado y el mercado, como se ha observado en la financiera, que es lo que da pie al CONACIF a tomar la decisión. Doña Rocío. Una aclaración no es una compañía de seguros, es una corredora de seguros. Es diferente, es un intermediario de seguros que lo que hace es vender pólizas de seguros de las compañías de seguros con las cuales trabaja. Entonces, es una entidad que no retiene riesgo, no es una entidad financiera, por decirlo en el estricto sentido de la palabra, sino que lo que hace es intermediar seguros de las distintas compañías con las cuales trabaja. En el tanto, del tamaño de lo que está en bolsa, son seis emisiones de bonos vigentes por 14.500 millones de colones y una emisión en dólares por 3,5 millones de dólares. Eso es lo que hay en deuda estandarizada en oferta pública. Repito los montos. Son seis emisiones de bonos vigentes con emisión de oferta pública, 14.500 millones de colones es el total de ellos y 3,47 millones de dólares. Tal vez, respondiendo nuevamente, abundando en la pregunta que me decían antes de personas físicas, es en este segundo en dólares donde están las ocho personas físicas. Es decir, comparte la inversión con otras instituciones jurídicas un poco más grandes, entonces es en dólares donde están estas personas físicas. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera.